Música Sé que te hice mil heridas Las imposibles de sanar Y nadie gana la partida No estuvo allí, yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Mire lo grande que es perdonar Na 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 ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Para realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Mi vida y amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas Amor De hacer con este amor No sé por qué llorar 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 Y así me mata este dolor Y así me vine por ti A decirte Amor De hacer con este amor No, no, no espero Esta realidad es mi vida Te doy mi sangre Yo No me mata este dolor Ay, mi amor De hacer con este amor Si ya no duermes en la noche Y nada Déjalo me enfoches corazón No me mata este dolor Regresa a mi Y te doy hasta la luna Y así me mata este amor De hacer con este amor Y así me mata este amor Como tu no soy Ninguna no me ingresa para Gracias.